Mañana en directo a Porto de Leoport a las 6 y cuarto, es España-Austria, hay waterpolo masculino y femenino, Carolina Marín también, un montón de cosas este fin de semana en Teledeporte. Mucha actividad estos días, buen fin de semana Sergio. Igualmente, igualmente para todos. Terminamos este telediario, se quedan con El Tiempo, con Albert Barniol, con esa amenaza, ese temporal para los próximos días. Gracias por acompañarnos, que pasen un buen fin de semana. Gracias por ver el video.